y se ve bueno buena machaca tengalo 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 no lo veo venga venga no la da hijo de puta cáncel 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 sí tengale tengale vay vay sacale 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 ay que ñoña me salió este chancho sin gajo y machaca uy que buena bicha vea las manos vea sí 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 más más qué gajo de machaca es ahí y y